bueno entonces ya quedamos ustedes me avisan cuando ya estén listas la producción ah, déjenme acomodar ¿cómo que ya? ah, claro uy, pues ya me distraje bueno, sucede que hace poco buenas tardes mi cachucha, mi cachucha buenas tardes profesor Chimoero ay, esperen, esperen, me falta más porque esto va a ser un experimento un poco delicado entonces necesito toda la protección posible ¿cómo se arma esta cosa? ay, creo que es así la cosa ¿muy bien? se me olvidaron los antifaces me muestro dónde es no, una vez los antifaces muy importantes estos así como para darle un aire misterioso y la música, estamos escuchando aquí bueno, está, ahorita la apago Beethoven se denata a la luz de la luna o dedicada a la luz de la luna entonces, esto acá la cachucha también, por si acaso aquí están los nadie se hace a la mar sino una buena brújula y como los polos magnéticos andan cambiando últimamente pues, este aquí lo estoy checando ay, ya se me está desarmando la brújula ¿cómo es posible? ah, esta tiene un dispositivo aquí adicional qué curioso bueno, no ha pasado nada todo en orden ahí está ¿que vemos? sí, sí, amigo les recomiendo tener siempre una porque así siempre saben dónde está el norte y no les pueden decir que andan norteados ¿no? bueno alguien me preguntaba recientemente que qué es esto que yo he llamado el ay, ¿cómo lo llamé? la piscina, claro al rato le llamo la piscina al rato le llamo el el, este, ¿qué? la fuente del deseo el estanque de los suspiros también le he podido llamar algunas veces ah, este, bueno este, primero déjenme este, preparar esto ya, ya, está casi todo listo acá no, no, le tengo que echar líquido porque la tengo, sé que estaba estaba lavando la estaba entonces la lavado la eh, ¿la qué? eh, bueno, ahí está ahí, ya quedó el checo aquí está, acá está si me preguntaban que qué es esto pues, bueno, si lo ven bien y si le damos por acá está en un idioma como exótico las fiestras letras al revés por ejemplo de cabeza bueno este entonces lo le puse un poco de agua ahora destapo un poquito esto no todo, pero así más o menos y tengo unos barquitos ¿dónde quedan? aquí están mis barquitos con permiso con permiso con permiso estos barquitos bueno vean vean que barquitos eh digo este para improvisaciones las mías ahí va un barquito al agua otro barquito al agua no sé que flotan y bueno no sé si puedan ver pero no se voltean este hagamos de cuenta que son barquitos y si esto fuera el río Nilo me viene a la memoria una anécdota muy antigua mucho más antigua que que todo lo que vimos después de Moisés y Rausés se cuenta que un un faraón lo que les gustaba era que sus chicas tenía un conjunto de chicas guapísimas todas por supuesto que los estoy cargando con esto que lo llevara y eran vivas bueno qué cosas esto eh el faraón le gustaba que lo llevaran a pasear y las chicas remaban y él disfrutaba yéndola remar porque porque para qué les platico lo que llevaban puesto y una de estas chicas eh un accidente y además llevaba una joya en un anillo creo y bueno se le resbaló no sé al remar o viendo al faraón o haciéndose la que no entendía bien la cosa se le cayó al agua inmediatamente el faraón le dijo a su a su capitán capitán este alto le tengo la nave chelancla tenemos que rescatar la joya de la dama y el faraón hizo una cosa extraordinaria levantó las aguas del nido como si fuera un tapete lo puso de lado se metió a caminar por ahí ahí se veía la joya la levantó y se la llevó a la chica la chica fue su gran amiga a partir de aquel entonces tengo entendido ya la historia ya no cuenta exactamente cómo fue la cosa pero bueno yo creo que como dos mil años después de alguna forma los judíos rescataron aquella historia buenísima del faraón que había levantado el frío como alfón y lo bueno es una teoría y lo adaptaron para para la inmigración de de Moisés la salida de Egipto de los esclavos parece que nunca hubo esclavos en México pero bueno bueno esto que es pues simula una flor pero en realidad en realidad es un depósito aquí del vaso de yogurt y ya se me voltearon los barquitos cómo es posible con tal tormentón que les causé bueno están oye y ahora ya se pueden parar como que no nada más estaba ah pues es que nada más estaban bien cuando estaban secos claro y ahora todos están hundidos bueno se pueden divertir si hacen esto se quitan el estorbo de esto y les soplan para que los barquitos naveguen y esta es una de hecho es una fuente mágica me la vendió un tal Melquiades que llegó de Babilonia ustedes lo deben conocer Gabriel García Márquez habla mucho de Melquiades este que traía imanes traía cosas maravillosas al pueblo donde vivían estas gentes allá al principio el libro la primera página yo creo que se menciona después de lo del pelotón de consulamiento que es genial por ahí habla del del mago Melquiades que en una ocasión traía imanes en otra ocasión trajo pues ya no me acuerdo qué cosa algo para no sé para qué les trafico mejor lean el libro que bien vale la pena bueno en que estábamos en el estanque esto me dijo Melquiades que si reunía yo un numeroso y alegre grupo como el de ustedes que solicitara que pusieran aquí sus monedas y pidieran un deseo no hay garantía que se les conceda ningún deseo o sea no se les va a devolver su dinero ni mucho menos pero van a contribuir a que yo aquí me siga divirtiendo con mis colecciones de tapitas más tapitas tubos hoy los tengo guardados en otra parte esto en caso de apuro y de piratas pues es ¿qué? tierra a la vista compañeros bueno algo así ¿qué más les puedo para... ay vayas no eso en otra ocasión lo hacemos porque eso se me ha llevado mucho tiempo vamos a hacer una tormenta aquí de agua pero con los barcos secos para que no se nos hundan y este bueno y eso eso por la vista es todo alguna duda Natasha ¿tú tienes una duda? pues yo lo expliqué muy bien esto ayer todo hasta que bueno tú te me distraes claro bueno la clase se pueden por favor retirar le voy a explicar a Natasha todos los detalles nuevamente adiós nos vemos para la próxima aquí el doctor Chimuelo muy entretenido divirtiéndose con sus colecciones les recomiendo mucho tener sus colecciones a la mano para cualquier cosa que se les sorprezca ah bueno déjenme decir aquí me dan algunas piedras de estas de la del popo que andaba yo cubriendo allí en la tierra y dos corales de de las playas de Quintana Roo por aquí hay otro este otro coralito y no podía faltar el el conejito este que es oveja de oveja de la buena suerte qué buena suerte me ha traído este que aquí está guardado en su en su cobertizo digamos bueno pues esto como lo llamaremos el estanque de las ilusiones o también podría llevar el el muy como se dice cuando es muy pobre muy precario ya se me va la palabra este empieza con pro creo o así un estuche vacío de yogurt ¿vale? ¿todo entendido? muy bien muchas gracias nos vemos la próxima y Natalia voy contigo nada más que se desocupe aquí la cosa ¿ok? bueno bye